Hola, hoy vamos a ver cómo hacer los niveles de la moto. Nivel de aceite de motor, nivel de aceite del cardán, nivel del refrigerante y nivel del líquido de frenos. Para hacer los niveles lo mejor es poner la moto recta, entonces o tenemos alguien que nos ayuda y mantiene la moto recta o podemos usar un soporte. Música por esta ventanilla vemos el nivel tiene que estar por encima de esa marca lower si no está por encima tenemos que abrir aquí está la tapa y luego viene una goma ponemos el depósito bien horizontal y dentro del depósito hay una marca aquí que indica el nivel máximo no tiene que sobrar esa marca ponemos la goma la tapa y los tornillos para el nivel de aceite tenemos que hacer girar el motor antes algunos minutos para que esté caliente pararlo y dejar que se enfríe un poco como 10 minutos para que baje el aceite luego el nivel se hace con esto lo limpiamos y lo volvemos a introducir lo sacamos y miramos el nivel el nivel tiene que estar entre la marca de abajo y la marca de arriba aquí está justo en la mitad está bien si está demasiado bajo hay que rellenar lo más cerca posible de la marca de arriba sin pasarla para hacer el nivel de aceite del cardán es aquí eso es el orificio para rellenar y este es el orificio para vaciar hay que estar seguro que la moto esté bien vertical luego hay que abrir esto se puede poner un recipiente por debajo el tapón se abre con una llave de 17 milímetros si al abrir el tapón el aceite no gotea tenemos que rellenar hasta que gotee y luego cerramos rápidamente el tapón el nivel de refrigerante se hace aquí el depósito se encuentra debajo para hacer el nivel de refrigerante tenemos que encender el motor esperar que se caliente y hacer el nivel con el motor en ralentí tenemos dos marcas upper, arriba y lower, abajo tiene que estar el nivel entre las dos nos podemos ayudar con una lámpara de bolsillo para hacer el nivel la ponemos por detrás así y aquí vemos que estamos justo por encima de la marca lower está bien si el nivel no está bien rellenamos por arriba del depósito espero que el vídeo os haya gustado y que os sea útil por favor darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!